La Revelación Tropical, Grupo Tropicax Tropicax Recortando tu querer Y pensando en ti lloraba Recordando tu querer Y pensando en ti lloraba Mira que yo tengo fe y yo nunca te olvidaba Mira que yo tengo fe y yo nunca te olvidaba Mala mujer no tienes corazón 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 Mala, 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 mala Mala, 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 mala Mala, 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 mala Mala, 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 mala Pensaba que me querías Y que nunca fuiste buena Pensaba que me querías Y que nunca fuiste buena Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Mala mujer no tienes corazón Mala mujer no tienes corazón Matala, matala, matala No tiene corazón mala mujer Machala, 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 machala No tiene corazón, mala mujer Con el amor no se juega El querer es la verdad Con el amor no se juega El querer es la verdad Tantas veces he querido Y ahora me toca llorar Tantas veces he querido Y ahora me toca llorar Mala mujer, no tienes corazón 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 Machala, 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 machala No tiene corazón esa mujer Machala, 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 machala No tiene corazón esa mujer ¡Cumbia del mundo! ¡Sí señor! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!